Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Pues vengo del mandado muchachos, en esta ocasión quise adelantar mi semana y hoy vienes, fui a la reda, fui a la reda para surtir lo que viene siendo pues las cosas de que ocupo cada semana, como jabón, suavitel, leche, aceite, ¿qué más? Pues sopitas y así cosas pues que voy ocupando y como saben mi presupuesto semanalmente, así que en esta ocasión salimos a comprar porque el sabadito nada más voy a llevar a los niños al catecismo y de ahí me voy a ir con mi mamá, así que quise aprovechar este día y pues es lo que compré muchachos, miren, aquí les vamos a mostrar. Vamos a empezar con la cremería. Llegué y compré estas tostadas, aquí están, déjame ver cuánto costaron porque se me olvida, tostadas, es que ahora sí traigo el ticket muchachos porque siempre los ando perdiendo, me costó 33 pesos. También recorte de jamón, fueron 19 pesos que viene siendo este recorte de jamón, sale muy muy bueno para hacer ensaladas y para hacer también huevito con jamón. Un cuarto de crema tototlán, fueron 16 pesos, un pedazo de acte de membrillo fueron 19 pesos, miren. Está bien, la nota ese pedazo, casi no se ve por la bolsa. 20 pesos de queso cotija molido, también traje 20 pesos de queso de mesa. Esa boberita de fundir me costó 31 pesos, es un cuartito. Compré jamón de pierna horneada, 19.50 el cuarto. Salsa banero, para ponerle a los nuggets de pollo, costó 20 pesos el cuarto. Una delicia, nos costó 8 pesos en la cremería. Y nada más, es lo que compré en la cremería. Fue la cantidad de 217 pesos, muchachos, miren cómo ven. Se me hace súper económico, porque aquí salgo toda la semana con esta despensita de cremería. Y pues bueno, aquí ya llegó un ratón. Miren nomás, yo andaba en las compras y un ratón asaltó esta dona. Ya, no sé quién fue, si Alonso o Diana. Pero miren, son 6 piezas de pan por 40 pesos. Miren esta campechana, qué rica. Ay, ya se quebró. Ay, no, es que estaban demasiado rato en el carro los niños y se hicieron pachichis, miren nomás. Una campechana. En el alrededor compré estos nachos de pollo. Tuvieron un costo de... A ver, déjenme ver el precio, muchachas. Es que... A ver, ¿dónde están? No, no le veo. Ah, 39 pesos, muchachas. Medio kilo. Le salió muy bien. Estos los quiero para hacerlos con espagueti y bañarlos con su salsa banero de mango. También estuve comprando un kilo de pollo. Este es filete de pollo, miren, qué bonito está. Nos costó el kilo en 120 pesos. Nos cobraron 121, miren. Aquí está el precio, muchachas. Vamos muy bien con las compras. No voy a encontrar nada porque me rindió bastante el dinero. Ay, ya las andas angolotias, no es que se me cayó el ticket. Compré dos caballecitas de ajo. Fueron 10 pesos, pero miren qué cabezotas. Compré 10 pesos de cacahuate para ponerle a mi salsa macho y 7 pesos de pepita. Medio kilo de tortilla. En el ahorrera compramos un escafé de olla. Los jugos de la semana de mis hijos. Un pechugón, muchachas. Hoy viernes nos tocó comer un rico pollito, miren nomás. Ay, ay, ay. Ahora sí que me siento bendecida. De eso no hay diario, así que hay que aprovechar. Ese nos costó 150 el pollo pechugón. Así nada más con su salsita y su chilito. Un paquete de naturela. Compré un pan blanco, bimbo. Unas galletas saladas. El arroz que no puede faltar, muchachas. Este está muy, muy bueno de la marca Herrera. No se bate, no se pega. Y no está amasudo. A mí me encanta. También estuve comprando esta acetona. Quita esmalte. A mi hijo, miren. Anda bien volado porque dice que lo cuajé. Le compré unas mega papotas para él y para Diana. Y 200 gramos para toda la semana. Como también en Chilosa ya van a andar mareando toda la semana. O tan siquiera el fin de semana. ¿Qué compré más? A ver. Un fabuloso de lavanda. Un sabitel. Un jabón salvo. Una pastilla para baño. Un yogur chiquito. Galletas marías. Cuatro paquetes. Tres litros de leche. Una sopa ramel para mi esposo. Y las maruchan para nosotros. Un litro de aceite. Y compré croquetas para los perritos. Dos kilos de croqueta. Mininos y huiscas para los gatos. Antiste. En eso de las huiscas y los ajos. Los cacahuates y las pepitas fueron en total 100 pesos. Y de la horaria fue un costo total de 443 pesos. Miren. Un total. Y. Pues todo lo que compré muchachas. Como ven. La verdad que me fue súper súper bien. Me gasté en total de todos los tickets. Ciento. No más bien mil. 120 pesos. Esto es mi despensita muchachas. Espero y me rinda bastante. Ya mañana sabadito voy a ir nada más por fruta y verdura. Y un poquito más de carne. Esta semana mi esposo me va a dar un poco más de presupuesto. Ya me gasté aquí un decir mil doscientos. Me va a dar quinientos pesos más. Por eso ando bien volada. Hasta para el pollito me alcanzó. Me va a dar mil setecientos en total esta semana. No. Pues yo bien agradecida. Verdad. O sea. A rendir el gasto muchachas. Y pues. Esto sería todo. Espero les haya gustado esta despensa. Que se animen a ahorrar un poquito más. Se animen a comprar productos de la horrera. Y les voy a dejar otro video. En el siguiente episodio. Quiero ir a la tienda 3D. A ver que tal está. O a la tienda Neto. Muchachas como les digo. Voy a ir a echarme una vuelta a la tienda 3D. Creo que hay. O una. También que le llaman Neto. Vamos a ir a ver que tal están los precios de aquel lado. Voy a aprovechar que voy para el baratillo el domingo también. Y a ver que es lo que nos traemos. Porque voy a sacar a vender una ropa. Ya tengo cliente. Y todo eso que está aquí atrás. Ya van a venir por ella. Son dos bolsas de ropa jumbo. Pedí 500 pesos por ella. Así que con eso. Vamos a sortir nuestra despensa muchachas. Por fin estoy haciendo negocio. Ropa que tengo ya acumulada. Que a los niños no les quedó ni nada. La saqué porque ya no hay espacio. Aparte pues ya no les queda. Tienen ropa de verano. Ya no les va a quedar la siguiente temporada. Así que por eso la voy a vender. Y con eso nos vamos a ayudar para ir a comprar despensa. Almacenar jabón. Suavité. Frijol. Arroz. Aceite. Lo básico que me cuesta mi trabajo. Andarlo comprando cada ocho días. Lo voy a ir a surtir. Así que muchachos. No se despeguen. Y no olviden. Regalarme su lindo like. Si no te has suscrito. Te invito a suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.